El regreso de los toros a Bogotá El regreso de los toros a Bogotá significa básicamente que la ciudad le da la espalda de lo que es el proceso de paz de nuestro país además significa que se vuelve a negar la ciudadanía y su voluntad en términos de usar esa plaza y ese espacio que es de todos y todas para espectáculos y actividades que no impliquen la muerte de seres vivos porque no impliquen la tortura de seres sintientes entonces básicamente lo que implica y lo que significa el regreso de los toros a Bogotá es el regreso de la barbarie a la ciudad y es casi que la negación de lo que es la voluntad colectiva en términos del uso de los espacios públicos Esta sentencia es importante porque casi que ata las manos de la alcaldía ata las manos del consejo y vuelve a plantear que las corridas de toros en nuestro territorio son intocables entonces lo que plantea es más allá de que haya una voluntad política de la alcaldía más allá de que la ciudadanía pida que se le consulte cómo se van a usar sus espacios pues sin embargo es importante la sentencia porque de nuevo blinda las corridas de toros exige su reapertura lo más pronto posible esperamos que para esta temporada de enero podamos alargar un poco la fecha sin embargo pues básicamente significa eso significa que más allá de la voluntad política más allá de la voluntad ciudadana pues las corridas son intocables y los ciudadanos pues tenemos que aguantar que nuestros espacios se usen en lo que una minoría quiera que se use ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!